Hey mi gente, ¿cómo están? Vamos a hablar sobre la Fórmula 1. Lastimosamente no fue la mejor carrera para Checo Pérez que terminó quinto, esta vez no se subió al podio el mexicano. El que sí ganó fue el local, Matt Verstappen en Holanda, así es, gana el Gran Premio. Roswell terminó de segundo y Leclerc tercero. Y así reacciona la prensa a la carrera del mexicano. Y todo sobre la Fórmula 1, quédate hasta el final. Diarios Españoles Edición México, Matt Verstappen triunfa en casa. Checo Pérez termina quinto puesto. El diario Invictus, Matt Verstappen volvió a ganar. Se llevó el Gran Premio Holanda, el piloto neerlandés gana en casa con su gente. Décimo triunfo de la temporada, Checo Pérez quinto. Complicado fin de semana para el mexicano. Red Bull sigue liderando el campeonato de pilotos de constructores. El diario ESPN Latinoamérica. Amargo quinto lugar para Checo. El fin de semana al mexicano. Para el olvido, ahí está, miren. Quinto lugar. Ya nos acostumbramos a que Checo Pérez esté en el podio. Quinto lugar no me parece tan malo, pero por el nivel de Checo, sí, un poco regular. ¿Tú qué opinas? El diario italiano Corriere dello Sport. Publicó. Matt Verstappen domina Holanda. Leclerc terminó tercero. El diario L'Equipe de Francia ha publicado. Verstappen está intocable. Y seguimos en Francia. El diario Le Parisien titula el gran error de Ferrari en la parada de boxes para Sainz durante el Gran Premio Holanda. El equipo italiano volvió a sus viejos demonios este domingo en el Gran Premio de Holanda. Y yo me despido con lo que publicó el diario récord de México más gana en casa. Al Verstappen se lleva todo. Vuelta rápida a primer lugar y elegido el mejor piloto Roswell. Segundo, Leclerc tercero. Checo Pérez queda a quinto lugar. Y así quedó la clasificación amigos en el Gran Premio de Holanda. Amigos, like, comenten, suscríbete. Nos vemos en un nuevo video de Fútbol Total. Chao, chao. Chau.